Una persona que tiene súper, súper marco, mercado completo, y tiene casa también, y él quiere, el lunes que viene, quiere viajar a otro lugar para hacer pesaje. Esta persona que tiene que hacer con la casa de México, y está en la noche de 14, y está en México. Que tiene que hacer con la casa de México, y está en la un goy, y está en la noche de 15. Y mañana, y está en otro casa que está en lunes de mañana, hay que hacer con la casa de Hamid, y vivía ahí todos en Pesach. Esta persona, ¿de qué día necesita para vender Hamid? Y rentar la casa, de aquí, en 13 o en 14? El mundo dice en 13. Entonces, a ver, no necesita vender en 13. Está en el 14. ¿Por qué? Vamos, pensamos, de toda la casa que está en México, es Hamid. ¿Qué necesita hacer? Personas de toda la casa de él es Hamid. Que es el mercado, que tiene mercado, tiene mercado, y en el modelo de la familia, y es el modelo de la familia, que es un super. ¿Qué necesita hacer? Esta persona, tiene programa, en lunes, en el nuevo al mañana, y en el modelo de la familia, y en el modelo de la familia, que es un goy. Entonces, ¿qué necesita hacer? No hay nada que hacer. Todas es Hamid. siguro porque la chica de chamez es chamez, chamez es chamez, no hay nada que chica entonces este personal, con el permiso que dio para la persona de vender la chamez en lunes, en 14 con eso es suficiente, es que si va a terminar con la chamez o que sigo lo de la persona de vender entonces si se ve en la casa de aquí y vender, no hay problema en 14 el asunto es, en la noche de 14, es la mitzvah de pedicat chamez, para no perderla, un cuarto de la casa él no rentarla, no venderla chamez, hacer pedicat chamez ahí, con verajá y después todos van a rentar en 14 y vender en todos el asunto es un tema sólo de ponerte, no hay diferencia, igual, no hay diferencias ahorita necesitas saber de una cosa que ahorita es un fax de quedem para la bizarra, necesitas saber, la verdad, verdad no me importa, que no tenemos nada hay jugodóba de quedem, es que no me bu huma es igual que de él es lo que está en la casa de ellos es muy fácil si no lo que se puede ser si es pasorizado que sea 70 grados porque tomás considera no me voy a y si lo voy a tocar es prohibido pero nosotros no hacemos esa pesca la cara así pero nosotros 70 grados y arriba es me voy a y si es me voy a y si lo voy a todo el año para nosotros no hay problema entonces para que de él es si lo to call es prohibido entonces para ellos que considera no me voy a entonces que ellos describir no me voy a para verdad que es para nosotros que es me voy a entonces Hugo de Ubat que es escrito no me voy a de que de no hay ninguna ganancia es igual como me voy a pero si hay vino y escrito no me voy a este puede ser no hay pastor estadio también porque jugo de uva tiene ley gobierno de estados unidos de tener obligación de pasar avisarlo entonces no puede ser otra cosa pero vino no vino sin pasar avisado que cuida bien está bien entonces ahí puede ser de no pasar estado no nada nada pero está muy bueno si puede conseguir vino no me voy a este puede ser de esta bien pero jugo de uva no me voy a de que de no es nada alguien que no que tu mierda no yo yo bien j yo yo yo